Hazme un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son De repente las alegrías Se mantojan de corazón Dime cómo a veces la vida Chocolates los sueños son Pa' que todo lo que esté bueno Siempre esté a punto de tu ron Si los dulces son de colores Los recuerdos también lo son En el cine las palomitas El calor para los raspados Chocolate de la abuelita Para el frío del corazón Picosita la vida Dulcecito el amor Sonrisitas de nieve Que me regalen Un rayito de sol Arrocito con leche Pa' vivir Para dar sabor a todo Lo que de pronto se queda triste Se queda solo Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Y esa niña callado dentro Se me escape del corazón Pa' que juegue con sus amigos Y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños Es la música del amor Hazme un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son De repente las alegrías Se inventan de corazón Dime cómo a veces la vida Chocolate los sueños son Picosita la vida Dulcecito el amor Sonrisitas de nieve Que me regalen Un rayito de sol Arrocito con leche Pa' vivir Para darle sabor a todo Lo que de pronto se queda triste Se queda solo Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Y esa niña que llevo dentro Se me escape del corazón Pa' que juegue con sus amigos Y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños Es la música del amor Hazme un mundo de caramelo Una vela Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son En el fin de las palomitas El calor para los raspados Chocolate de la abuelita Para el frío del corazón Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Y esa niña que llevo dentro Se me escape del corazón Pa' que juegue con tus amigos Y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños Es la música del amor En el fin de las palomitas El calor para los raspados Chocolate de la abuelita Para el frío del corazón Y se ría con tu palabra Dulcecito el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!